Hola, buen día. Bueno, bienvenidos a Ámbul. Gracias por haberse llegado a nuestra comuna, por esta visita tan grata. Bueno, contarles que Ámbul está muy cerca de Villa Cura Brochero, en el valle de Trasla Sierra, a 30 kilómetros de Cura Brochero, sobre la ruta 15. Tiene un acceso de asfalto hasta la plaza del pueblo. Y bueno, esto es Ámbul, un lugar pequeño, muy agradable y un atractivo turístico para conocer lo que son las sierras, conocer lo que es la Pampa, que tenemos esa dualidad, las dos cosas juntas, ¿no? Sobre la ruta 15 para un lado la Pampa de Pocho y para el otro lado las sierras de Ámbul. Así es que, bueno, este es nuestro lugar. Bueno, esta pandemia creo que fue un desafío para todos. Todos fuimos aprendiendo el día a día a vivir con esto y aprender. Gracias a Dios hemos tenido una etapa buena, digamos, porque no tuvimos muchos casos y los que hemos tenido no han sido por una gran ola de contagios, sino que se fueron dando de a pocos, lo que nos ayudó también a nosotros como municipio para poder estar cerca de las familias, para poder contenerlas, poder acompañarlas. Y desde el dispensario nosotros tenemos un centro de salud primaria, pero lo tenemos bien equipado, tenemos médicos, enfermeras, tenemos ambulancia. Entonces hemos podido estar cerca de la gente, asistiéndolos, haciéndole los controles necesarios y cuando alguno de ellos lo necesitó fue trasladado a lo que tenemos más cerca, que es el Hospital COVID de Mina Clavero, para tener una mejor atención. Pero vamos bien dentro de lo que se puede decir bien con esto, ¿no? Tan difícil que fue para todos, pero porque tenemos mucha gente ya vacunada, un gran porcentaje de gente vacunada hasta con segundas dosis. Sí, se muestra colaborativa, costó como en todos lados, ¿no? A todos nos ha costado incorporar el barbijo, el distanciamiento, empezar a no compartir tanto las cosas, pero lo vamos aprendiendo y lo vamos incorporando. Y ahora con estas nuevas flexibilizaciones quizás estamos, bueno, viendo la posibilidad de que como todo pueblo tiene como todo lugar, ¿no? Sus fiestas tradicionales, sus eventos. Ahora estamos en el mes de septiembre donde también los jóvenes con el tema de la primavera quieren volver a compartir con sus amigos, con colegios vecinos, con esta presencialidad también en las aulas. Así que, bueno, estamos trabajando mucho en eso para ayudarlos de la mejor manera, para que todo se pueda lograr, pero también nos sigamos cuidando.